Líderes de la CENTE y del CENTE se reunirán con López Obrador. El encuentro será el próximo lunes por la tarde en Palacio Nacional. El presidente explicó que primero va a dialogar con la coordinadora y después con el sindicato. En ambos encuentros estará presente el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.